Buenos días, bueno, integro, soy Gisela Espaciú, integro LGT, luchas antipatriarcales, familias, género, diversidades y ciudadanía. Lo coordino junto a la doctora Graciela Di Marco y a la doctora Luisa Giraldo. Fue, la verdad, un tiempo complejo trabajar en el marco de la pandemia, como lo fue para todo el mundo, ¿no? La pandemia marca un antes y un después, no solo en la visión del mundo, sino en las formas también de trabajo adentro de la academia y en la producción de conocimiento. Si tuviéramos que sintetizar, si hay algo que hemos aprendido, fue justamente el trabajo hacia el interior de nuestro propio grupo. La pandemia hizo que nos pudiéramos parar a pensar y corrernos un poco de la productividad de la que estábamos tan empapados para poder contenernos y atendernos entre nosotras y nosotres como grupo, porque estábamos atravesados por esa misma situación, todos, nadie escapaba a esa situación. Así que fue un gran aprendizaje, trabajar con otros tiempos, contenernos, escucharnos y sobre todo el grupo se consolidó muchísimo desde ese lugar. Pudimos también, como grupo y hacia el exterior, adecuar el plan de trabajo original planteado antes de la pandemia, participar de múltiples espacios en redes, espacios de conversatorio, de conferencias, problematizando, analizando lo que la pandemia y el ASPO nos ponían como parte de la vida cotidiana, su impacto y sobre todo en el tema que a nosotros nos ocupa, que es las familias y las condiciones de desigualdad en la producción y reproducción de la vida cotidiana. También hicimos documentos, boletines, ahora está por salir la publicación de un par de libros, capacitaciones y por supuesto trabajamos fuertemente como grupo y con otros grupos para llegar a la conferencia de CLACSO en México. Algunas pudieron asistir, otras no justamente porque el COVID impuso fuertes limitaciones también, ¿no? No obstante, la virtualización de todos los espacios, el apoyo a tecnologías de la información y la comunicación que nos queda, ¿no? Como algo de instalado fuertemente en las modalidades de trabajo después de la pandemia y del ASPO, nos permitió estar cerca, nos permitió contenernos, como decía al principio, y seguir trabajando. Así que, bueno, velamos por presentar nuestra nueva propuesta de trabajo y sobre todo porque una vez, si somos una vez seleccionada, podamos seguir trabajando como UGT con esta prioridad que hemos podido ponerle a los aspectos subjetivos, a escucharnos, a comunicarnos desde otros lugares, a contenernos y sobre todo poner el énfasis en el componente humano que todo proceso de trabajo tiene y que a veces se nos queda subordinado a los procesos de productividad y solamente de rendimiento en el marco de los planes de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!